Tenemos una cadena de auspiciantes que hay que respetar. ¡Atención! Le damos las gracias hoy al primer auspiciente que ha confiado en nosotros. ¿Tenés problemas de sequedad en la cerradura? Proba con lubriquín. ¿Tan solo un chorrito? Y la llave entra como chorizo. ¿Cómo? Es fuente de losa. Lubriquín, pedílo en tu farmacia. ¿Se emocionó? Rico. Guardalo en tu botiquín. Muy bien. Bien, Lubriquín. Bienvenido a Lubriquín. El programa explota de auspiciantes y tenemos este que ingresa hoy que es... ¿Sos de dejar arañazos de tigre o pinturas rupestres después de ir de cuerpo? Proba con escobillas encenadas que limpian hasta la más rebelde frenada. Escobillas encenadas y ahí no han cagado nada. Muchas gracias encenadas por entrar. El programa que gracias a Dios lo tenemos sobrevendido. Estás más de 10 horas sentado en el trabajo. Llegaron los nuevos fibrones. Floretes, para que te hagas al final de la jornada laboral, de nuevo la raza de los... Y dones Floretes, pedilo en tu librería mía. Muchísimas gracias a los amigos de Floretes por confiar en este producto. Y lo que sí, siguen entrando auspiciantes. Auspiciantes y empresarios que deciden... ¿Ya probaste la nueva yerba mate venosa? La del tronco más grande y más sabrosa. La que toma a Doña Mirta y Doña Rosa. Rico. Yerba mate venosa. Una chupada todas las mañanas. Rico. Y sonreí el resto del día. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Estás agotado todo el día? ¿Te baja la presión y estás más cerca del corchazo que de sumarte al trencito de un carnaval carioca? A la mañana... Raquetazo. El primer polvo que diluido en agua se convierte en un potente complemento vitamínico. Bien temprano. Raquetazo. Y durante el día, Sos Terminator y Rocky juntos. Del laboratorio. Arriba el sábado. Gracias. Ahí está, señor. Aquí con nosotros. Siempre tenía mano las bolas de Raúl. Desayuno, merienda o cena las bolas de Raúl. Sin nada o rellenas las bolas de Raúl, te vas a chupar los dedos, tocá las bolas de Raúl y comprobá que son las más esponjosas que hay. ¿Qué ganas de meterme en la boca una entera? Poné las bolas de Raúl arriba de la mesa y disfrutá en familia. Muchísimas gracias a este nuevo auspiciante. Fantástico. Tenemos un nuevo auspiciante que ingresa al programa. Llegó la infusión que estabas esperando. Fría o caliente, probá los saquitos de te parto. Te parto al desayuno, te parto a la merienda y te parto antes de dormir. A ver cómo decimos todos juntos, te parto. Te parto. Gracias, te parto, por ingresar al programa. Qué buen auspiciante. El auspiciante que entra aquí, porque el empresario argentino, si no es el mejor del mundo, porque sabe, tenemos el sargento. Cuando hablas, haces llorar a los otros, usa spray el sargento. Te mata el búfalo que tenés en el aliento. Dos polverizaciones de este spray y ahuyenta la... Ahuyenta la comadreja cagando que duerme dentro de tu boca. Spray el sargento. Muchísimas gracias. Muy bien. Tenemos un auspiciante que ha entrado. Gracias a Dios, está súper vendido el programa. Y tenemos, ¿qué sería esto? Ajá. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? Cucarachas en tu casa. Échale un buen polvo y caput. Basta de cucarachas. Caput. El polvo que tan es... Necesitando para matarla bien muerta. Caput. ¡Flojamente! Rojo. Flor del polvo. Bienvenido, ¿eh? Bienvenido a Caput. Bienvenido a los auspiciantes de Caput. Tenemos un auspiciante que ingresa a este programa que está sobrevendido debido al éxito que tiene. Problemas de estreñimiento. Problemas de estreñimiento. Garkafast Plus. Una perla cada mañana y a la noche dormite en el inodoro. Garkafast Plus. 290. Garkafast Plus. Garkafast Plus. Adiós. Al taponoso estomático. Tenemos Basta Pará Salsa Caramba Alaska Jamás falla Más aclaran las sábanas Alalalala Alaska Cachachanta Alaska La Marca Abracadabra Las palabras faltan Y te digo Sin tantas A Es un jabón En polvo Gracias Alaska Disculpen Disculpen el corte así Lo que pasa es que tenemos Nuevos auspiciantes Que ingresan al programa El empresario sabe Dónde poner la plata Aquí en Inflamadísimo Miren lo que es esto Decile chau A los piojos Con piojo pum El martillo pediátrico Más eficaz Con piojo pum Matás de a uno De a cuatro O de a diez liendres A la vez Sin mojar el pelo Y sin dejar olor Piojo pum Pedíselo a tu farmacia O ferretero amigo Gracias gente De piojo pum Bueno Dígame que corte así Lo que pasa es que Los auspiciantes Nos atoran Porque saben El rating que estamos haciendo Tenemos un nuevo Bien Empresario que ha confiado en nosotros Atención Aquí está Aquí está Resaca a la mañana Dolor de cabeza Llegó Pedalín Cápsulas Para que al día siguiente No sea un homenaje Al exorcista Pedí Pedalín Cápsulas En todas las farmacias Del país Gracias Pedalín Bienvenido A Inflamadísima Chicos Permítame hacer este chivo Atención Eh Auspiciantes del programa Problemas de hemorroides Proba con petardos Don García Una explosión De alegría Con petardos Don García Decirle chau A las molestias Hemorroiales Y que la sonrisa No se te borre de la cara Te prendes un dato Volate el culo Y no tenemos Que vender el programa Otro auspiciente Que está ingresando Eh Sos Al que se le quedan Esos cascabeles rebeldes Con papel de lija Higiénico Peces Espada No quedan rastros De nada Papel de lija Higiénico Peces Espada El culo Como un bebé Las nalgas Emprolijadas Muchísimas gracias Pedalín Que bueno Bienvenido Bienvenido Tenés Gallos Rebeldes Dos cucharadas De escupizán Y escupí Hasta el hígado Escupizán Dos sabores Limonada Y kerosene light Acordate Escupizán Y chao La camero Se te tapan las cañerías Anda urgente Y pedís Sopapa La camero La más Liqueada De Facebook Sopapa La camero La que El loguito De ñandú Muchas gracias A la gente De la camero Bienvenido 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 Gente de la ronda De Chimento Siguen los auspiciantes Aquí En el programa Atención A tu mujer A tu mujer Le gusta romper Los huevos Que sean Sartenes La morosa Para tu germu O tu esposa Sartenes La morosa Y que rompa Los huevos Todo lo que quiera Con la morosa Traigan huevos Que sobran Sartenes Gracias La morosa ¿Qué tenemos? ¿Auspicio? Tenemos un auspicio Sí Un auspicio Atención Se te pianta la dentadura Pega dién Te deja los muebles Fijo en el lugar Mordé con confianza Con pega dién La mejor solución Para que no se te piante El cómodo La mejor solución La mejor solución La mejor solución Gracias por ver el video